En este cuadro de boxeos interminables En esta tienda de seres humanos desechables En el recuento de arquetipos conjugados Tiempos duros explotando en todos lados Y hay veces que se cae esa coraza Que me mantiene seguro de moverme a todos lados Y a veces pienso que he corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte Yo creo que he corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte En este cuadro de boxeos interminables En este tienda de seres humanos desechables En el recuento de arquetipos conjugados Tiempos duros explotando en todos lados Y hay veces que se cae esta coraza Que me mantiene seguro de moverme a todos lados Y a veces pienso que he corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte Yo creo que he corrido con algo de suerte Yo creo que he corrido con algo de suerte En estas páginas dibujadas por la muerte En las páginas dibujadas por la muerte Y de ellos Gracias por ver el video.